y los músicos así es me obedeció no se acercó allá que era lo que los señoras del canal también no quería hablar conmigo me pidieron el favor de que le hablara con ella que le hiciera conciencia gracias por hacer mucho porque gracias gracias mire y el minuto hace caso y eso estamos con cariño yo le dije a mi mamá y me obedeció esta es que gracias como yo le digo a ella siempre que venga tiene que venir vestida no ser ni desnuda si vamos 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 no 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 ¡Muchas gracias! 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 S supposedly, ¡Muchas gracias a los viejos! ¡Suscríbete el baño! ¡��eto, ¿y qué sucede? ¡Las bolsitas son! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! bueno es que cuesta la bolsita de como de dos libras la bolsita de como de dos libras y y i i i La Bailarín para sergio vacil salvadoreño gente mira el pancito viene cortesía de la tela de donde hay un aplauso para la panadería chambita también ahí anda silvita el dulcero excelente quiero ver joselito muy bien pues traíamos también para el señor colochito no como se llama como se llama rindo donde nunca danilo para aníbal pero se lo dimos a la esposa porque dijo que ella se lo va a hacer llegar esperamos se lo haga llegar pues aquí estamos un pequeño detalle con mucho amor mucho cariño en el parque la idea de nosotros era esta el pan las canastas y los dulces que traíamos las pelotas era de darlos en el parque pero con las nuevas leyes que hay pero pero que cuando las pelotas se puede se puede repartir en un momento verdad yo de alguna manera tengo algo pero para para después porque lo tengo así vamos a hacerlo diferente al pasó porque o sea como no se puede así verdad no no se puede no se puede dar comida ahora lo que el parque entonces vinieron los agentes de can vino una persona verdad y vino a pedir permiso aquí y dieron permiso muchísimas gracias por el apoyo para nuestra gente también verdad así que yo me lo vendía gracias aquí estamos siempre los saludamos en sus páginas siempre gracias gracias son bienvenidos al canal y gracias por aplausos para un chambita que trajo pancito del más delicioso del más rico de esos sonantes gracias 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 vamos a seguir ahí con permiso gracias vamos a ir a comprar el café de la parada donde está la coloche vamos a ver ahora hay música por eso corta el en vivo también verdad por si no sale el choque lo resolvemos más fácil porque pero más largo el problema que tal como la está pasando muy bien vine a conocer aquí la plaza libertad la plaza libertad que bueno que bueno que tenemos el gusto mi nombre es de y si bienvenida 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 de si es que bárbaro tomasito ahí está el tomasito mírenlo posando para las cámaras gracias saludos a todas esas personas lindas que están están viendo de todas partes del mundo sí claro sí saludos a todas las personas que siguen al rituro sergio basín salvadoreño si no está conectada con el basín pues no hay basín tampoco no hay basín no tienen nada así es eso gracias sergio que pasen una buena tarde gracias pasen una bonita tarde a mí que lo estoy pasando muy bien ¿verdad? ¿qué haces con la colocha? ¿vamos a ir a comprar el café? pues ahí está donde aquí te están ya y vamos a traer un pan vamos a comprar el café ¿hola? ¿sí allá? venga no, ahí me están dando vaya ahí me están dando a todos porque si quieres puedo compartir uno de estos que yo salgo ¿como? 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 de jonsonate lo trae para que déjonsonate ¿como? de jonsonate jonsonate es un zonateco pero no tengo café pero la colocha allá estaba la colocha Hola ¿Dónde está este? En el momento de empezar este video Sí, hace poquito Vamos a ver que hayan cambiado la colacha Vamos a ver donde pasa el café ¿Quién anda de negro? ¿Quién anda de negro? ¿Cuánto va a dar la bolsa? ¿Cuánto vale? Ya comenzaron ¿Quién se pidió poner acá? Aquí quizás, lo pisaron No, no así No, no No, no No, no No, no 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 y y y y y y y y la rocita la rocita Preguntame la roja de aquí No se ve los canantes No se ve aquí en estado No estaba Es que allá la acabo de ver yo ¿Qué anda ahí? Él estaba grabando Sí, a la colocha Sí, a la colocha, pero a ver qué se ha hecho la colocha Si allá estaba Bárbaro, profe Báilela, profe Cada quien va en su grupo, ya está aquí, ya está la otra ¿Ya? Bárbaro, profe Este profe es cosa seria Muevalo, profe Vamos Vamos a ver ahí donde tengo Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio le va a regalar una onda con tu serpiente? ¿Para qué? Para Navidad ¿Cómo? ¿Quién quiere una serpiente? Una onda aquí, que creo ¿Quién quiere una serpiente? Es como pulsera, pero una serpiente árabe Ajá, ella quiere una serpiente árabe ¿Dónde la has visto? Ahí no estaba queriendo bailar una serpiente Bueno, ya la están viendo ahí, pues ¿Qué tal le la regalan una serpiente árabe? ¿Verdad? ¿Usted quisiera una serpiente árabe? ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa serpiente? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya le van a mostrar una serpiente árabe Quiere Eddie, ¿verdad? Ella por medio de tu canal A ella le gusta la ropa tipo árabe ¿Árabe? Exótica Ah, esa es Esa es la que usó Cleopatra para conquistar a Marco Antonio Ah, Marco Antonio Esa es la que quiere Eddie Para sentirse más fácil Es la de plata Es para que sienta más fácil Es café Café Vaya Los bolates traigan Yo voy a traer calientito ¿Y este? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo voy a pasar aquí ¿Cuánto café va a querer? ¿Cuánto? Así solo lo traigo Un solo ¿Tiene café en la casa? ¿Pregúntele a abuelo si quiere café? ¿Quieres café? ¿Tiene café abuelo? Vaya, tráigale café al abuelo ¿Para culo? ¿Ustedes tienen café? ¿Ustedes tienen café? ¿Para mí? No, es verdad Vale Entonces, tráigale tres Vaya ¿Tres traigan? Sí ¿Echemos el pan? ¿Llevan a traer el otro? Pues sí Démosle Dieron papas Por lo menos papas recibieron pan ¿Dale un pan? ¿Ahí? Ahí tengo Ahí tengo ¿Dale un pan? Vaya, el abuelo que le da el pan ahí Ahí tengo Ahí tengo plata ¡Ey, Aníbal! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cuándo? Ahí está 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 ¿Qué está diciendo el hombre? Ahí está diciendo a sus seguidores ¡Ah! Pajas Pajas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está Ahí está Él está ¿Se va a traer café abuelo? ¿Esa canasta de la marquita le traje una canasta? Esa canasta, dijeron que la trajera al vacil No me habían dicho ¿Por qué no la fue a traer usted? Estas pálidas Estas canastas para el vacil, dijeron Está bien vacilada No pues sí, pero para el vacil de la... De la martita Bien vacilada Esta martita ha convertido bien novia Se le mira el plantel 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 Yo no conozco a mi papá Se le mira el plantel No sabe usted si el magnate de su papá no sabe Tiene que ser el papá El que también es el papá de él Ella nació antes de que yo naciera pero yo el papá Se le mira el plantel 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 Gracias a Dios que el canaste la bendición Aquí todo es vacil No por eso es que aquí no hay problema Aquí todo es vacil Aquí problema no hay, aquí lo que hay es vacil Por ahí va la cosa Ya te lle este La persona está, se le va a meter Cuando es vacilada Todas las ventajas riedo A Book Do not 들어 Irán ¿Que sokase Instead iera Do not coke Todas las ventajas Tengo Todas Todas las ventajas Todas las ventajas Martita, Martita, ¿cuál es la canasta de nosotros? Allá va a estar. Esa es la de nosotros. Allá no se la van a llevar. Esa es la de nosotros. Vaya, vaya mi mola, vamos a ir a abrir hasta la casa, va. Cuidadito aquí. Ahí en la casa, la vamos a ir a ver. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres, Martita? ¿Por qué corres? Andresito, ahí está. Ahí anda, lo que pasa es que anda de novio, Andresito. Por eso, pero ahí anda. Un día de esto le hicimos un video, ¿verdad? Ahí estaba. Ahí vino, ahí vino. Ahí puede ver los videos de Sergio. De Sergio, el... Así, ¿verdad? Ahí uno los puede ver. ¡Pagarito! Vamos a traer café para el abuelo. ¿Va a traer café para el abuelo? ¿Para uno va? ¿Va a querer café? Vaya, ya venía la señora con el café. No, ¿cuál? Yo lo veo que está ocupado usted. ¿Cómo me van a ignorar? Pagarito y el troncomóvil ya no... ¿Toma la cosa? Que ahorita no estoy ahuevado porque los del CAN, los del CAN ya me corrieron en lo que es el centro histórico. No se puede andar vendiendo. No se puede andar vendiendo, ¿verdad? Dijo el lobo que... ¿Que el chile de verde iba a quitar la venta? ¿Iba a quitar la venta? Sí, hombre, mire. ¿Cuánto es lo que tarda la exhibición? y 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 pero Pero hoy como se encuentra con el campo, si nada mas que como aca, va a estar mas difícil La michela si no Esta lo que pedía, me ha dado para la comida Ha dado para la comida hoy? Ha dado para la comida hoy? Cuanto esta el camion y estan los locomotivas Vaya y cuanto usted necesita sacar un diario? Si hiciera para medio Por ejemplo una pizza de 20 poquitas para cubrir la comida y se va a dar para la pasta diaria Se va a dar para la comida, se va a dar para la comida Este tipo que se paga? Si? Pasa? Se dice internet Pongan la punta Se dice que ya he tirado mas 20 kilos Si hombre, mire, realmente de esto No tiene que saber si se lo paga No tiene que saber si se lo paga No tiene que saber si lo paga Si no se yo la veo trabajando Igual de cambio Es tan mentira Esa es es una figura transparente y contraste Todo Todo Esta es una mentira Oye aparte de eso Es un escritor de nuestro canal Jajajaja Buena onda De alguna manera vamos a ver como son para manejar los que tienen que hacer un centro de entrada con otro lado yo te veo trabajando siempre vaya a mirar esto acá que te voy a dar eh ahora te vamos a cambiar porque no cargos mañana veniste y a mi día voy a sacar tus cosas un día después de ver el curso de mi vida vamos a ir a comer ahí oh no claro ah ah está cambiando ah 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 te voy a apagar ahí? si, te lo voy a apagar Frank, que le deje el de aquí, el del gorro a ver si hay otro señor ahí que quiere el café que lo voy a apagar, oiga déjeme otro espérame un ratito, espérame un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito